Arribó a suelo pinolero el pastor Cachluna, quien por segunda vez está en nuestro país con el propósito de predicar la palabra de Dios. En esta ocasión estará presente en las dos noches de gloria que se estarán llevando a cabo en la Plaza de la Fe, lugar donde se espera a decenas de miles de personas como asistentes y necesitadas de nuestro Creador. 20 años, ¿verdad? Y ahora que la pandemia pues detuvo muchas cosas, sentí una punzada en mi corazón de reempezar las noches de gloria acá, acá en Nicaragua. Así que aquí estamos. Y gracias a los pastores que se unieron, ¿verdad? A realizarlo sin ellos es más posible. No podía faltar la invitación de este siervo de Dios a estas dos noches de milagros que se estarán llevando a cabo en nuestra capital. A toda la gente, a toda la población de Nicaragua querida y linda, pues los estamos invitando a que participen junto con nosotros en estas dos noches de gloria. Mañana y pasado mañana a 6.30 en la Plaza de la Fe. La entrada es totalmente gratuita, lo que tienes que llevar es fe y alguien que necesite un milagro. Vamos a estar ahí bajo la unción del Espíritu Santo. Cachiluna tendría este jueves una conferencia en el Centro de Convenciones Olof Palme antes de su presentación en las noches de gloria que sin duda traerán sanidad y milagros a los que asistan a este evento. Con imágenes de Ronald Rodríguez, este es un reporte de Julio Cruz en Crónica TN8. Gracias. Gracias. Gracias.